muy buenas y hoy vamos a hacer un vídeo que va a ser más explicativo que digamos de grabar y correr corriendo lo que es corriendo vamos a grabar menos vale bueno jueves un día un poco frío por sensación no por grados grados 16 con 6 antes marcaba 15 y algo está entre 15 y 16 vale es decir que no es frío realmente pero sí que el aire la sensación bastante fría vale entonces estaba valorando si me colocaba solo esto que es lo más fino que tengo tengo otra más o menos igual de final pasa que la otra pasa un poco más el aire que en esta y esta es como más fina pero pasa menos el aire está de interior esta es una térmica digamos térmica bueno se podría llamar térmica pero que no tienen nada de abrigo prácticamente pero está de interior pegada no tiene un cuello acabado es un cuello interior que no es digamos para que no se ha visto y luego tengo otra ya digo que es más gorda pero que es un punto diferente es del decalón igual pero es un punto diferente que es como más gorda de hecho es más estética queda mejor tiene el cuello mejor acabado pero da más frío cuando te hace aire decir porque pasa pasa más aunque es más gorda pasa más de vida al final funciona mejor está que es como más fina pero que no pasa el aire esta es más corta vientos para que no hagamos ni idea así que por la práctica llevo está que no es la estética mejor la otra tiene mejor estética pero para la poca gente con la que voy a encontrar pues que más bueno a lo que vamos que estoy intentando estoy intentando ya pensaba que el perro estaba afuera no está adentro yo digo ya tengo que ponerme en plan la ninja a defenderme bueno lo que estoy intentando que ahora no llevo controlada las pulsiones las pulsaciones estos días lo que es no me la estoy mirando lo que es en la noche en reposo pero espero que cuando las mire haya ganado y tenga una grave una gran no una grata sensación una grata impresión vale espero entonces yo lo que había seguido conseguido la semana pasada era entre 45 46 pulsaciones en reposo un poco lo que estaba consiguiendo máximo digamos teniendo carga y eso lo estaba leyendo con pocas horas de descanso es decir con no me acuerdo pero pocas no había no eran 24 horas que es un poco el estándar es decir tú por ejemplo entrenas y acabas a las 2 del mediodía y tú dices voy a ver cómo tengo el nivel digamos de pulso el nivel de fondo no en el fondo cardíaco como estoy de pulsaciones en reposo pues tendrías que al menos mirarlas cuando han pasado 24 horas de tu último entreno para que hayas descansado un poco el corazón digamos haya descansado vale este es en un momento de reposo ya sabéis tiene que ser en el sofá o la cama lo que sea tienes que estar un buen momento de reposo pero pero que haya pasado 24 horas desde el último entreno para que hayan bajado porque si tú te las miras como yo a veces que digo voy a hacer la prueba me admiro recién entrenado pues no sé si esto va a quedar grabado bien porque me decía reparando tu archivo así que no estoy seguro si me lo ha solucionado la toma anterior vale así que bueno sigo yo grabando si no pues por mala suerte ha quedado menos menos información bueno lo que estoy intentando es eso que que al cabo de esta semana la evolución digamos cardíaca haya mejorado a tener menos de 45 pulsaciones en reposo como lo estamos intentando conseguir pues con entreno en realidad suaves algún día con desnivel algo desnivel algún día series de cuestas sobre todo la semana pasada que empecé con la jefa que no lo grabé pero bueno con la jefa vale de las cuestas que tiene más integración esta semana ha habido muy poco desnivel realmente ha sido entre los normales con alguna cuesta que a lo mejor he repetido algún trocito para muy poca cosa y bueno básicamente lo que estoy haciendo es intentando mantener un volumen mínimo y un descanso corto entre entrenos es decir estoy intentando salir todos los días a correr resumiendo estoy intentando correr todos los días vale así que hoy pues toca correr otra vez ayer fue el día que menos hice que fueron 7,8 kilómetros vale y el día que más he hecho 16 pero bueno vamos más o menos estoy saliendo lunes martes y miércoles jueves vale la idea es seguir saliendo hoy mañana viernes y el sábado vale 6 días de entreno pero pequeñitos vale y bueno vamos a ver si con eso pues conseguimos que las pulsaciones en reposo vayan bajando que todavía para llegar a un nivel alto hay que meterle series de cuesta a piñón y en esa fase no estamos todavía pero vamos a ver si conseguimos ese objetivo por otro lado otro objetivo ahora no estoy grabando nada de track o sea que ahora pondré a entrenar y tendré que hacer un poco más de lo que porque aquí hay un kilómetro prácticamente desde que salió de casa o sea que es un kilómetro perdido pero bueno entonces qué qué otra cosa estoy intentando digamos solucionar o intentando mejorar pues el tema de que el gemelo vaya permitiendo entrenar eso seguido es decir tú le metas un día a 10 kilómetros y al 10 siguiente incluso con menos de 24 horas tú le metas otro 10 vale el gemelo digamos se recupere lo suficiente que no vayas jodiendo te cada vez más a que lo diga hostia sí sí hago 10 al día siguiente día al siguiente día pero al siguiente tengo que parar porque estoy destrozado eso lo que intento que sea todo auto recuperable auto recuperable que se vaya auto manteniendo a un nivel digamos de como se diría tensión al gemelo se recupera tensión al gemelo se recupera así progresivamente y que digamos no tenga que en tal día parar ya de haber encadenado tres o cuatro entrenos seguidos porque ya el gemelo está muy duro y gemelo no tira ya no rinde vale entonces voy bastante bien en eso vamos por eso con entrenos pequeños y bueno ayer las sensaciones fueron buenas fueron buenas 7,8k flojitos 140 o 150 positivos algo así y las sensaciones eran buenas porque empecé a notar ya que digamos que cuando empiezas a correr y tal la carga del día anterior de gemelo digamos la la tensión de gemelo y tal ya la llevaba más o menos bien hoy también la sensación ha sido buena porque me levantado con un poco de aquiles que siempre me pasa en el pie derecho si aprieto un poco depende que amortiguación lleve me pasa un poco aquí les pie derecho un poco de queja pero enseguida se ha ido no tiene ni que hacer estiramientos porque a veces ya lo expliqué que si hacen unos estiramientos suelen mejorarlo estiras un poco con cuidado hola buenas pues eso estiras un poco con cuidado en una escalera un peldaño dejas bajar sin sin hacer rebote ni nada solo te dejas caer un poco y con eso consigues estirar un poquito el gemelo le quita tensión al aquiles y el aquiles descansa vale así que de momento eso lo he hecho algún día pero hoy no necesitaba hacerlo ha ido bastante bien así que ahora nos metemos a al siguiente entreno de hoy nos metemos a hacer el entreno de hoy y a ver qué aquí no me tengo que parar mucho tengo la tela en frente vale y ésta ya tiene el doble panel de arriba y abajo de las dos tecnologías sabes como casi todas ahora ya no pero bueno así que ahora ya me meto aquí detrás de esta pared natural de tierra y ahí ya estamos un poco protegidos vale de lo que es la antena y ya pues ahí empezamos ya entrenar vale así que me voy a parar aquí detrás de la pared acabamos de hacer el pequeño este vídeo de introducción y luego ya en todo caso de grabar un poco la idea hoy el mínimo 10 el máximo 16 un poco es jugar de eso no me traigo corta vientos arriesga un poco porque el día está bastante de lluvia pero como lleva bastantes horas aguantando creo que si cae no va a caer no va a caer suelta no va a caerse abriendo el grifo va a caer muy floja por lo menos de momento las primeras horas por lo menos sería muy floja así que me puedo permitir el lujo de sólo venir con lo que es ropa para abrigo pero no traer una ropa por si llueve entendéis lo iba a traer pero digo a muchos estorbo llevaba que no llevo nada voy con con nada sólo voy con él llevo aquí la del soft flash vale aquí llevo una cárcel de cafeína por si a la vuelta me puedo animar un poco dos membrillos por si hiciera tirada ya sabéis de tipo 16 o algo así si hacemos tirada más corta pues sólo gasto un membrillo y aquí que llevo la cámara y aquí llevaré la cámara en este hueco y un poco de pañuelos por si tengo que ir a baño o algo así y ya está ahí es donde iba a llevar el cortavientos pero digo vamos a simplificar porque no tenía sitio para meter la cámara digo pues nos arriesgamos sin cortavientos y menos rollos así que bueno como muchas veces hago pues me arriesgo un poco y como digo si ahora no tenemos antena delante está detrás de esa pared así que fantástico este es un buen sitio para grabar y estar tranquilos y que iba a decir bueno pues eso ya digo intento de arreglar por un lado adaptar gemelo tratar aquí les vale que eso se hace pues entre los pequeños no intensos flojos y día tras día vale que se vaya cogiendo elasticidad gemelo aquí les que todo vaya digamos adaptándose ahora ya llevaré casi dos meses desde el tema del gemelo casi dos meses o sea que estamos ya en una fase en la que ya casi empezamos podemos empezar a meterle un poco fuerte a piñón y velocidad y cuestas y todo ya más o menos estamos ya casi preparados para empezar esa fase y y qué más iba a decir y por otro lado eso el tema pulso pues al final dándole carguita un día tras día bueno que mejoremos un poco a ver si podemos estar en 44 de reposo aún así como digo hasta que no nos empecemos a meter en serie de cuestas o tiradas grandes de 30k hasta que no empecemos a meter el volumen grande o la intensidad un poco fuerte en serie de cuesta que subamos el pulso pulsaciones en entreno no vamos a mejorar hasta un poco de buscando el objetivo que es 38 pulsaciones en reposo nos faltarían 6 o 7 todavía es decir que esto sería una pequeño pequeño acercamiento a mejorar de pulso pero no es el o sea no tenemos el resultado el resultado final sería como otro mes como otro mes más o menos ya empezando a darle ya caña darle más velocidad darle subidas tendidas yo que sé que viene de entrenar tiene aquí subida y meterle aquí fuerte ya me tendréis cardio fuerte o sea ya es meterle caña entonces con metiéndole caña podemos llegar unas 38 en reposo que es un poco 37 que el récord que tengo pero hasta ahí yo calculo otro mes es decir serán tres meses desde la parada para que nos hagamos desde la parada por por tema dedo y por tema rotura fibra de gemelo vale ya van a ser tres meses que es un poco lo lógico tres meses para ponerte otra vez más o menos a tope más o menos a tope sin tener preparación especial para una ultra ni para nada de eso porque para eso necesidades todavía más tiempo para poder subir tiradas largas ya de 50 y cosas así tirar largas de 50 que sean las buenas para una ultra ya pero ahí no vamos a ir de momento pero no vamos a ultra ni nada vale así que verá nos ponemos aquí llega a tirar ya con el track y hacer el entreno de hoy a trabajar y a cumplir venga y y y y y y y y Gracias.